Ah, bueno, el estado ahorita tiene dos programas, el SSBCI, SSBCY, no, I, perdón, y el New Business Works, NBW, y esos dos programas son para gente que ya tienen negocios o si quieren abrir un negocio. Ah, bueno, el estado ahorita ofrece hasta 5 millones de dólares para que pueda abrir su negocio o para, si ya tiene un negocio, para que lo pueda expandir, puede usarlo para contratar gente, para comprar un local, para comprar equipaje para su compañía, son préstamos, pero la tasa de interés también es competitiva de lo que ofrecen los bancos regulares. Gracias. 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 Gracias.